El sancionado jefe de la policía sandinista Francisco Díaz afirmó durante la vigésima Cuarta graduación de cadetes licenciados en ciencias policiales Que estos nuevos oficiales han sido educados para respetar los derechos humanos del pueblo nicaragüense Pero en la práctica han demostrado todo lo contrario Porque en las calles asedia, reprimen, agreden físicamente y hasta secuestran En esta viejísima Cuarta graduación de cadetes Pasan a formar parte en nuestro cuerpo policial Los y las compañeras egresados Incluyendo oficiales graduados en academias de policía de la Federación de Rusia Que hoy asumen el compromiso de proteger la vida La integridad física de las personas y sus bienes Defender la paz, la estabilidad y la seguridad ciudadana La formación de los graduando desde el año 2018 hasta el año 2021 Se fundamentó en el modelo de enseñanza sustentado en un 80% práctico y un 20% teórico Desarrollando capacidades y dominios en tácticas y técnicas policiales Para cumplir nuestra misión constitucional de prevenir, perseguir e investigar los delitos Faltas penales, accidentes de tránsito, así como la captura de los delincuentes Fueron educados en los principios institucionales de patriotismo Solidaridad, integridad, vocación de servicio y espíritu de cuerpo Aplicando y practicando como ejes transversales El respeto a los derechos humanos Estas palabras del también consuegro de Daniel Ortega no fueron bien recibidas Por algunos escarcelados políticos de la dictadura Quienes vivieron en carne propia precisamente las graves violaciones de derechos humanos Como las que sufren actualmente los más de 160 presos y presas políticas Que mantienen secuestrados Ortega y Murillo en los sistemas penitenciarios y en el Nuevo Chipote Para Irlanda Jerez, Francisco Díaz no tiene moral para hablar de derechos humanos Porque es el principal represor del pueblo nicaragüense Mientras que Bayron Jerez, otro escarcelado, dice que el también consuegro de Ortega miente Francisco Díaz es un represor, un violador, un torturador Un agente de la dictadura sandinista Un parásito Que es una persona que definitivamente nosotros los nicaragüenses Luchamos por liberar Nicaragua Y va a tener que ser llevado a los tribunales nacionales e internacionales Por reprimir a nuestro pueblo, por violentar a nuestro pueblo, por torturar a nuestro pueblo Por ser una de esas piezas fundamentales en la represión y asesinato de centenares de nicaragüenses No es normal en todo este proceso que los ciudadanos no puedan ver a sus familiares durante más de 100 días No es normal que se les aísle, no tengan derecho a sol, no tengan derecho a una llamada telefónica Entonces, todo esto el señor Francisco Díaz miente Sigue mintiendo igual que lo ha hecho Ortega, Rosario Murillo Igual que lo han hecho todos los funcionarios públicos Y en este caso los funcionarios allegados al régimen orteguista por la policía Y así como él miente, también mienten miles de policías en los departamentos y en los municipios El GREX, carcelado y miembro del GREX Lo que dice Francisco Díaz es una absurda Porque sí se están violentando los derechos humanos La policía ha violentado los derechos humanos desde que salió la represión del 19 de abril Entonces, desde allí él está violentando los derechos humanos Y no solo desde allí Les recuerdo el caso de las agüitas cuando también salió Que se dieron Igual esas personas que eran policías según estaban detenidas Y ellos estaban con su salario y seguían adelante Igual con su salario estuvieron en el chipote solo para Mampara Sacaría Salgado El juez que detonó esas armas contra esa gente Igual desde ahí se violentaron los derechos porque no hubo justicia En las mazmorras, en las cárceles siempre hay tortura Miramos el caso también de cuando rafaguearon la caravana del Frente Sandinista La misma policía ordenó capturar a personas inocentes Entonces, desde ahí se están violentando los derechos humanos Ortega, durante una graduación de cadetes de la sancionada policía Afirmó que Colombia es un narcoestado Y criticó a su homólogo colombiano Iván Duque Por cuestionar a su gobierno en los foros internacionales en materia de derechos humanos Países como Colombia Como Colombia Donde tienen gobernantes Que se atreven A hablar de los derechos humanos Hablan de los derechos humanos Y quieren darnos lecciones a los nicaragüenses En el tema de los derechos humanos Fíjense bien Colombia Un país Donde Es un narcoestado Colombia es un narcoestado Sí, es un narcoestado Un día después que Daniel Ortega atacara y acusara a Colombia de ser un narcoestado Y criticara a su presidente Iván Duque por cuestionar a su gobierno en los foros internacionales En materia de derechos humanos Las respuestas del Estado colombiano no se hicieron esperar En un comunicado emitido este viernes La canciller colombiana Marta Lucía Ramírez Respondió que Colombia, a diferencia de Nicaragua Sí, es un Estado de Derecho Colombia sí es un Estado de Derecho Goza de instituciones sólidas, sana, división de poderes Libertad de expresión y de participación política Inversión nacional y extranjera en todos los sectores Lo cual nos tiene a la vanguardia del crecimiento mundial este año Expresor Ramírez La canciller asegura que todo esto se trata de una estrategia de Ortega Para distraer la atención de la comunidad internacional Que siempre ha rechazado la situación de Nicaragua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!